El segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes, vamos a empezar a recibir a los invitados, decíamos, vamos a hablar de lo que se viene en materia política, por un lado en la legislatura, pero también lo que venimos hablando muchas veces en nuestro segmento político, lo que se viene para el año que viene, lo vamos a recibir al presidente del PROX, diputado Javier Preto. ¿Cómo le vas? Buenas noches. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a mí me gusta ir de lo particular a lo general, voy a empezar la inversa que empezaría el compañero Diego Caniglia, porque han dicho en más de una ocasión que quieren gobernar o estarían interesados en gobernar la ciudad de Córdoba. ¿Usted es uno de los anotados para la ciudad de Córdoba? Bueno, estoy trabajando para eso, estamos recorriendo todos los barrios, haciendo un buen diagnóstico de toda la situación y todos los problemas para elaborar luego con los equipos técnicos las mejores propuestas y después vemos si podemos estar en la lucha. Estuvieron ahí, estuvieron en la viceintendencia cuando Mestre hizo su segundo mandato, pero se quedaron con ganas de ocupar el primer lugar en el PROX. Bueno, lo que pasa es que en el partido hay mucha gente joven que está trabajando ya hace bastante tiempo para eso y bueno, creemos que podemos ser un instrumento para poner en valor todo el potencial que tiene la ciudad al servicio de una buena gestión para que todos los cordobeses estén mejor. Y en ese sentido, bueno, nos encuentra a todos trabajando por eso. Hay un par de candidatos que se anotan en el PROX. La ilude bien, eh, digamos. Bien, bien, bien. ¿Compañeros? Javier, buenas noches. En esto de recorrer la ciudad, de visitar barrios de Córdoba, dos preguntas. Primero, ¿qué están notando de la realidad de la ciudad de Córdoba? Y segundo, ¿qué ánimo y cómo encuentran a la gente si es permeable hoy a un discurso proselitista o está totalmente en otra agenda, no? La gente, nosotros, los ciudadanos. Así es. Bueno, lo que estamos notando es, digamos, una queja generalizada del problema de la inseguridad. Eso es lo primero que te dicen. Estamos atemorizados con la inseguridad. Bueno, todos detrás de las rejas, cuando oscurece todo el mundo adentro, la gente está con temor realmente porque hay un problema serio de inseguridad no resuelto. El otro problema son la falta de infraestructura o de servicios que no funcionan bien. El transporte siempre está dando vuelta, ¿no? Es uno de los principales problemas del transporte que todavía Córdoba no le encuentra una solución. No solo, porque siempre se habla del transporte y se habla de los ómnibus solamente y de que, bueno, compramos tantos ómnibus nuevos y los ponemos a disposición. Me parece que el transporte es mucho más complejo y hay que hablar mucho de todas las modalidades, las distintas modalidades de transporte en las que tendríamos que avanzar hacia una prestación de servicio más acorde a estos tiempos, menos contaminantes, más económico, más accesible. Bueno, es un tema recurrente. Y el otro tema es que, sorprendente, es cómo se queja la gente de la falta de servicios básicos, pero bien básicos. De agua se queja, por ejemplo, de cloacas, de desagües pluviales, de falta de alumbrado en muchos sectores o de malas instalaciones que se electrifican los postes de alumbrado. Es un problema muy básico, digamos. Yo siempre digo que, recuerdo que Unión por Córdoba, antes, tiene un tilde verde a Agua para Todos, un programa muy publicitado. Bueno, en general se publicita mucho todo, pero ese era, cumplimos, Agua para Todos. Y el vicegobernador de esa gestión, hoy intendente, nos plantea una gran inversión y una, casi una gran alegría de cómo le vamos a llevar por primera vez a 150.000 cordobeses, Agua, te diría, en el centro de Córdoba, porque estamos a cuadras de centro. Ese tilde no era tal, digamos. Ese tilde no era tal. ¿Y cómo ven en general la gestión Jarjora? Bueno, la vemos, digamos, como nos inunda la publicidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay una sensación de que está haciendo mucho, y la verdad que está haciendo mucho. Lo que, no sé si está respondiendo a las prioridades que plantea la gente, porque la gente se sigue quejando de estas cuestiones, ¿no? Agua, cloacas, desagües pluviales, residuos, transporte. ¿Se lo facturan a ustedes también, como parte integrante de la última gestión? Sí, por supuesto. No se salva a nadie, se lo facturan a todos los proyectos. Digo, como un problema estructural, usted lo decía. Un problema estructural, la gente está muy desanimada, está cansada de la cantidad de promesas políticas incumplidas. O sea, no se salva a nadie. Yo creo que hoy, digamos, todos los partidos políticos tienen que hacer un mea culpa de lo que prometieron y no pudieron cumplir. Habrá explicaciones, habrá muchas razones para poder explicar o justificar, pero en realidad yo creo que el principal problema que hay entre lo que demanda la gente y lo que ofrece un partido político es que las prioridades no coinciden. Entonces, si nosotros, yo siempre digo, hace mucho que hago política, de cuando era un pibe y volví a la democracia, que no sabíamos qué quería decir la palabra democracia, siempre entendí y siempre trabajé con el tema de la escucha. Es decir, si un político no escucha, no tiene una escucha activa, la escucha donde vos tomás nota, donde vos mirás a los ojos, te compenetrás con la necesidad, donde entendés realmente cómo se sufren los problemas o la falta de infraestructura o servicios, después, por más de esfuerzo que pongas, es muy difícil que diagnostiques bien y que hagas un buen programa de gobierno. Y la gente siente eso, como que lo escuchan muy superficialmente, los políticos te escuchan y después hacen lo que quieren, la crítica esa es generalizada. Pero esto, ¿qué es lo que más le preocupa hoy de Juntos por el Cambio en Córdoba? Que haya muchos candidatos, la presión que está metiendo el radicalismo para tener un candidato propio, a la gobernación, por ejemplo, ¿qué es lo que más le preocupa? No, no, a eso no me preocupa. A ver, si un espacio político tan diverso como el nuestro, tan heterogéneo, no tiene candidatos, estamos en problema. O sea, que haya muchos candidatos es una buena señal. Pero puede ser un problema futuro, ¿no? Claro, pero es un tema más a futuro. Y que haya puja, que haya interés por ser candidato, no está mal. Es una aspiración legítima de todo dirigente. Así que eso no me preocupa. Lo que más que preocuparme, diría, en lo que nos ocupa, es que todo eso esté bien tratado, que esté bien entendido, y que todos tienen el derecho a ser candidato a lo que quieran. Pero primero está el cordobés, primero está la necesidad no resuelta. Primero, no hay que perder el objetivo, porque si yo me engrano solamente, o solo me valentono con lo que yo quiero ser, después pierdo objetividad. Nosotros lo que no tenemos que perder es cuál es el destino, que es solucionar los problemas irresueltos. Todos estos que decía recién, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser que estamos a pocas cuadras de la plaza central de la ciudad y haya un problema de que no hay desagüe pluvial, no hay agua, o por falta de infraestructura se hunden el suelo y se rajan todas las viviendas, tenés problemas, viste... Una cosa es verlo por televisión y otra cosa es entrar a una casa que tiene ese problema. Bueno, ¿cuándo se va a definir el reglamento para ver quiénes van a ser, para ver cuál va a ser la forma de definir los candidatos? El reglamento, yo te diría que está casi resuelto, casi terminado. Lo que le falta al reglamento son definiciones políticas que no se pueden tener hoy. Es decir, justamente esto que hablábamos recién de todas las aspiraciones y todo el trabajo que falta, porque falta poco tiempo para las elecciones, pero hay mucho tiempo en el que hay que diagnosticar bien y hay que evaluar con todos los técnicos buenos, que hay muy buenos y muchos que se acercan, a poder elaborar una propuesta seria. Entonces, ahí es donde falta avanzar y también donde tenemos que ir acompañando las decisiones políticas que le pueden faltar al reglamento, que son muy pocas. Por ejemplo, ¿qué profundidad puede tener el reglamento? Definir qué tipo de candidaturas, todas, algunas, si solo se va a definir la cabeza de la lista y el resto se resuelve por un acuerdo. Es decir, hay varias cuestiones que se pueden resolver después, pero se van a ir resolviendo a medida que nos vamos acercando al momento de tomar la decisión. Bueno, volviendo a la pregunta del compañero, ¿cómo lo están viendo? Usted tiene diálogo con Buenos Aires. Probablemente me diga que no, que no se van a meter, pero ¿cómo lo están observando? ¿Cómo están observando el interno en Córdoba? No, no es que no se van a meter, todos están interesados en qué va a pasar en Córdoba, porque Córdoba, la verdad que nuestro espacio le ha generado y le ha aportado al espacio y a las dirigentes nacionales un caudal de votos muy importante. Entonces, no es que no les interese. Pero sí veo que como vamos evolucionando y estamos creciendo, es como que hay más respeto por la organización que se va teniendo. Entonces, ya no es que yo voy a digitar, sino es bueno, es más, venimos a escuchar, queremos saber cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, cómo van las conversaciones, estamos dispuestos a ayudar. Es mucho más prudente, diría yo, esa intervención, si lo querés llamar o definir como una intervención. Pero es natural, porque el partido es joven y al principio había que resolver las cuestiones que el calendario te imponía. Pero incluso se vio hasta el año pasado, ¿no? Con bendiciones para algunos y no para otros, ¿no? Sí, esos son los errores. En las legislativas. Esos son los errores que se cometen en los espacios políticos, en todos, y pueden ser más visibles en los más noveles, digamos. ¿Y vamos a ver una campaña sin padrinos nacionales o eso? Yo diría que sí, que no va a haber padrinos. Después, cuando se definan las candidaturas, me parece que todos van a apoyar. Van a acompañar, claro. Van a acompañar porque hay una, digamos, una decisión de tratar de impulsar a los candidatos para ofrecer una alternativa a los cordobeses. Digamos, uno de los principios de la República es la alternancia, el principio fundamental del sistema republicano. Es la alternancia y, ¿de acuerdo? A él hace falta la alternancia. No puede ser que pasen tanto tiempo con un mismo signo político y casi las mismas caras administrando la misma cosa. Eso no es saludable en ningún lugar del mundo, mucho menos acá, ¿no? Desde afuera da la impresión de que este Juntos por el Cambio, como está conformado ahora, no va a ser el Juntos por el Cambio que vaya a la elección del 2023. ¿Puede pasar eso? Digo, ¿juez, por ejemplo, ha dicho que él va a ser gobernador sí o sí, candidato a gobernador? No, no, yo creo, yo no creo eso. Yo creo que se ha tomado, se está tomando más conciencia de que no hay margen para eso. O soy yo o la nada, o me voy solo. Me parece que eso, el mismo juez lo está diciendo en todos los lugares donde vamos, yo esta vez no voy a hacer ninguna locura, sé que estamos cerca de poder acceder al poder, tenemos que ser serios en la propuesta y en la conducta que tienen que tener los dirigentes para poder ofrecer una propuesta seria y homogénea que no esté pensada en la óptica del candidato o su interés personal, sino en los problemas sin resolver de cordón. Está bien, dice eso, pero siempre pensándose como candidato principal. Bueno, pero también lo ha dicho muchas veces y lo está diciendo cada vez más, que si hay otro candidato que mide más que él, él está dispuesto a acompañarlo. Él lo está diciendo en todos lados. ¿Y usted le cree eso? ¿Cómo? ¿Y usted le cree? Y yo tengo que creerle y le quiero creer y le creo. Después hay tiempo para sorprenderse con otras decisiones. Hablando de sorpresas, ¿se sorprendió con lo que dijo hace un par de días esto de que tomaría algunos de los ministros de Schiaretti, continuaría algunas políticas? No, eso lo escuché varias veces de él. Él en muchas conversaciones informales dijo no tenemos que volvernos locos, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer una buena alternativa. Y puede ocurrir que si nos toca gobernar pueda ser más prudente que un funcionario que funciona bien pueda continuar, aunque sea un tiempo, hasta que encontremos el perfil para ocupar ese cargo. Eso me parece más racional. A veces se lo plantea como un síntoma de debilidad o de falta de estructura o de equipos técnicos. Yo creo que vamos a tener gente para cubrir todos los cargos porque cada vez se está sumando gente muy buena, muchos técnicos bien preparados, profesores universitarios que trabajan sobre temas públicos hace mucho tiempo. Me parece que en ese sentido no va a haber problema. Nos faltaría más tiempo para la entrevista porque no tenemos más. Javier Preto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la segunda pausa en redacción abierta con el diario del lunes. Nos vamos a la pausa con el tema que vamos a tratar en el bloque que viene. Tiene que ver con el archivo de la causa Tain. Pausa y ya venimos. Archivaron la causa Tain. Aún con una pericia que confirmaba que sí hubo contaminación tras el aluvión, la causa quedó sin responsables. Perfil Córdoba accedió a la resolución del fiscal anticorrupción Franco Mondino que exculpa a funcionarios y técnicos. Se conoce recién un año después de ser emitida. Aún con una pericia que no se ha hecho